No, bueno, queremos venir porque sé que no hay boxeo recreativo acá. El boxeo recreativo, pues muchos dicen de boxeo y piensan que es pelear, es subirse a la línea y pelear. No, esto en este caso va a ser el entrenamiento. Se basa más en el entrenamiento del boxeo que a las mujeres, a los chicos, a los hombres también, les sirve para bajar de peso, para tonificar el cuerpo. Y también para defensa personal, saber aprender golpes, cargar. Por supuesto, eso también, eso va. Se le enseña lo principal del boxeo, aprender a trasladarse, a tirar combinaciones básicas. No es que van a salir un Mayweather de acá. La idea es que entrenen para bajar de peso, tonificar. Con ejercicios básicos, ejercicios no tan complicados, donde trabajás todo el cuerpo sin pensarlo. Siempre, acá en el boxeo se trabaja el deporte más completo. Yo he hecho varios deportes y he notado que en el boxeo trabajás todo el cuerpo. Y ves los resultados rápido. Muy aeróbico, me imagino. Lo pienso cuando ustedes están hablando y piensan eso. Sí, sí, sí. Muy, muy bueno. Aeróbico, bien cariño. Aconsejable. Aconsejable para estar bien del físico y de la cabeza también. También sirve, sirve mucho para liberar tensiones, estrés. Tengo, yo, bueno, yo vengo de Santa Fe, doy clases allá en gimnasios y tengo muchísima gente, abogados, médicos, que van para eso, para desestresarse. Desenchufarse, desenchufarse de la rutina. Están trabajando capaz 8, 10 horas y, bueno, van al boxeo para sacar las tensiones porque si no llegan a la casa, imagínate, llegan a la casa y quieren, se enloquecen, peor. Entonces van, se liberan ahí, sacan tensiones, descargan. Y te vas livianito. Y se van livianito y se van. Con lleno de energía. Y con unos kilos menos. Exacto. ¿Qué duración tienen, por ejemplo, las clases y cuántos días se están dictándolas aquí en el Club Central? Bueno, la clase duraría una hora y a partir de noviembre se estarían dictando por el momento de 6 de la tarde, 18 horas a 20. Serían dos turnos, ¿sí? Por ahora. La idea es implementar más clases, ¿sí? Con, qué sé yo, clases para chicos, para mujeres exclusivamente, clases mixtas. Pero bueno, es todo para, se tendrían que comunicar. Yo después voy a dejar mi teléfono para organizarnos. Hay clases también personalizadas, la que esté interesado. Vamos a estar acá toda la semana, ¿sí? Para brindarle a la gente de San Carlos el mejor servicio. Exactamente. Y aparte acá cuentan con todos los elementos. Con todos los elementos para hacer circuitos. Va a haber clases de aerobox en el futuro, circuitos funcionales, variedad de cosas, implementando cada vez más. Exacto. Como Sol decía, que después la idea es ir ubicando niveles en cuanto a las edades porque es para todos. Por supuesto, ahí lo pueden entrenar chicos, mujeres, amas de casa, profesionales, todos. Todo es, la idea es, bueno, también dividirlo por ahí los chicos, hacer un grupo de chicos para que no mezclarlo con los grandes. Bueno, preparar un entrenamiento para ellos, adecuado para ellos. Y además puede aquel que hace rato que no hace alguna actividad física, aquel que tiene un poquito más de preparación. Acá también las rutinas están para todos. Se van llevando de acuerdo a la persona, que viene ya entrenado, de hacer algún otro deporte. Se le va a exigir más. Se lo, eso, se lo lleva. Y si no, va en progresión, ¿no? Lo vamos a ir controlando con la técnica para no sufrir lesiones. Y, bueno, a futuro ir exigiéndole para que los resultados vayan a, ¿cómo es? Aconteciéndose, ¿no? Claro, se vayan montando. Sí, 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 la idea es esa. Todo va a ser progresivamente de acuerdo a la persona que venga. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la gente vendrá para hacer una actividad física? ¿Vendrá justamente para descargarse, para bajar un poquito de peso? Teniendo en cuenta que ya se viene el verano, por ahí, según su experiencia o según los primeros concurrentes, ¿qué es lo que buscan? Y en este momento del año vienen a que tengamos la varita mágica y a bajar de peso. Vienen en dos o tres meses. Pero acá en el buceo, yo te digo, porque vengo hace cinco años, vengo dando clases y se baja. Tengo chicos que han bajado 10, 12 kilos en buceo, nada más, con buceo, nada más. Tres veces, te sirve tres veces por semana. Con tres veces por semana que vengás y trabajé esa hora para ver cómo va a notar enseguida el cambio. Yo creo que una vez que conozcan este entrenamiento se van a apasionar porque es algo muy bueno. Está atrás, está atrás el buceo, la descargan la bolsa, pegarle ahí, descargar, ya te digo, las tensiones, el estrés. Ves que estás tonificada, que tenés fuerza y energía, que podés descansar bien y te levantás con más energía. Eso está muy bueno. Así que los esperamos. Múltiples beneficios tiene, así que la idea es que comiencen. Comiencen, de una. Esa, que se animen a hacer el recreativo, que no es que van a pelear con otro ni nada. Es para entrenar, nada más. Y bueno, le va a hacer bien al cuerpo, por supuesto. Exactamente. Bueno, reiteramos la invitación. Sí, y queremos aclarar también que los interesados en boxeo profesional, el club también cuenta con San Carlos Box en otros horarios que se tendrían que comunicar al club para ponerse de acuerdo con el profe. El profe es Iván Taberna, Iván Marcelo Taberna, también boxeador profesional. Así que, bueno, el interesado tiene su horario exclusivo de boxeo. Lo va a encaminar ahí para poder pelear, el que quiera pelear. Exactamente. Así que las dos propuestas siguen aquí en el club central. Así que los esperamos a partir de noviembre, del lunes, primer lunes de noviembre, que no tengo bien la fecha, a partir de las 6 de la tarde. Y si no, que se comuniquen a mi celular. Bueno, característica de acá, 648-043. Me confundí, 15, 648-043. ¿Sí? Bien, perfecto. Sol Fernández, así que, bueno, cualquier consulta, bienvenida sea. ¿Tienen que traer algo previo? Me imagino, algo previo para empezar. Sí, que vengan con un par de vendas para proteger las manos. Ahí le vamos a enseñar a vendarse. Bien. Y es bueno proteger la mano. Bien. ¿Por qué? ¿Por eso nada más? No, eso después guantes, eso hay acá. Sí, ya con eso estaríamos. ¿Ropa bien cómoda? Claro, ropa para entrenar, bien. Buenas zapatillas para entrenar, livianas. Y ganas, muchas ganas de entrenar y de transpirar y de pegarla a la bolsa, por supuesto. Y de pasarla bien. Y de pasarla bien, por supuesto. Además, acá la idea es que se arme un grupo de eso, que se pueda integrar a todos y que la pasen lindos. Y que aparte de ser un grupo de entrenamiento, sea un grupo de amigos, que sea como una familia, que acá sean bienvenidos. Gracias. Gracias.